Hola Carlos, buen día, feliz cumpleaños. Gracias. Paseos un lindo día. Muchas gracias. Así es, Carlos. Bueno, decíamos el día lunes que empezábamos una semana donde iba a estar cargada desde el punto de vista económico y vos sabés que se dio a conocer el día martes la inflación del mes de agosto. El INDEC publicó 0,2% para la variación de precios durante el mes de agosto y por supuesto, bueno, inmediatamente empezaron algunas cuestiones relacionadas con la inflación, si esto se va a mantener o no, si esto se debe básicamente a la reducción de las tarifas o si es una cuestión más de fondo. Pero bueno, la discusión entonces inmediatamente suscitó ya algunas cuestiones relacionadas con la variación de los precios. Por otro lado, Carlos, se presenta hoy en la Cámara de Diputados el presupuesto público nacional, la ley de presupuesto que tiene algunas pautas, algunos lineamientos, entre ellos se prevé un crecimiento de la economía del orden del 3,5%, un dólar que en promedio va a estar, según el gobierno, en 18 pesos la paridad en promedio para el año 2017, y una inflación que el gobierno estima en el 17% como meta y entonces, bueno, son los grandes lineamientos, se va a analizar por supuesto el presupuesto y esto es importante sobre todo para las empresas para poder también empezar a realizar las proyecciones para el año que viene. La tasa de interés, Carlos, es algo que la gente está preguntando porque, claro, la tasa de interés nuevamente bajó el día martes, la tasa de las LEVAC que coloca el Banco Central y están en 27,25%. Acá el problema, básicamente, y muchos se preguntan, es, bueno, las cuestiones relacionadas con aquellos que tienen algún ahorro, alguna cuestión, es decir, bueno, ¿hacia dónde pueden canalizar sus ahorros? Y mucha gente empezó a preguntar acerca del instrumento de los fondos comunes de inversión que también está contemplado en la ley de sinceramiento fiscal. Fondos comunes de inversión que, por ejemplo, vas, compras una cuota aparte y es un fondo donde puedes tener acciones, bonos, hay fondos comunes inmobiliarios, entonces, de esa manera podés canalizar esos recursos y hoy por hoy están dando algún rendimiento incluso superiores a lo que dan los plazos fijos comunes y entonces me parece acercarse a algunas entidades bancarias a preguntar por qué están revitalizándose este tipo de instrumentos financieros, Carlos, que están dando buenos rendimientos y están contemplados en la ley de blanqueo de capitales. Así que, una alternativa más, un instrumento más para poder, en todo caso, empezar a canalizar por ahí recursos, ¿no? Así que, ley de presupuesto para hoy y lo que tiene que ver entonces con esto de los fondos comunes de inversión que una nueva alternativa que en el mercado empieza a tener, como te digo, cada vez más demanda. Nos vemos el lunes, entonces. Nos vemos el lunes, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.